La Mafia Todo comienza muy bien, tú me llamas, yo contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amigo yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se desprenderían dormir en la misma casa Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso andate y intento otra palabra No te creo Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Y porque los amigos no duermen en la misma cama Princesita Simplemente tú y yo Tenemos algo más que una linda amistad Mi amor A vacilar, a vacilar, a vacilar Suavecito, suavecito, despacito Y entonces digo esa fue la última vez que los veremos No merezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se desprenderían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso andate y intento otra palabra No te creo Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Porque los amigos no se hacen el amor Y así nos vamos Directo a tu corazón Roberto, Héctor, Ricardo, Nicolás, Mauricio y Carlos Juntos somos La mafia Rallera 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 Frifaz ,kovato, hola Rallera 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 Rullera Rallera 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 Gracias por ver el video.